Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Y este amor es tan raro, ya nos peleamos, al otro algo es bien Ya nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero es tu buen, lastimarnos y hacernos morir, así no te vencer, así no te vencer Más que por la ilusión, maldita, un hombre que te atrapó, ya nos le hace bien, ya nos le hace bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Música Este amor es tan raro, ya nos peleamos, al otro algo es bien Ya nos amamos, al otro nos odiamos, esto no va bien Pero es tu buen, lastimarnos y hacernos morir, así no te vencer, así no te vencer Más que por la ilusión, maldita, un hombre que te atrapó, ya nos le hace bien, ya nos le hace bien Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Porque tu amor es tóxico, un día me hace bien, un día me hace mal Música 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 Música